Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice la Escritura, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Estamos leído en la primera carta del apóstol Pedro capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro capítulo 5 del versículo 6 al versículo 10. ¿Qué le parece si tenemos un momento de oración? Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta bondad, por esta misericordia, por este beneficio. Señor, yo te doy gracias porque hasta hoy nos concedes el privilegio de disfrutar de la vida, de los amigos, de la familia. Dios Todopoderoso, nos provees el abrigo, el sustento, el techo. Señor, pero ante todo gracias porque nos das la oportunidad de difundir tu palabra y gracias por cada oyente. Te ruego que trates con ellos, que produzcas en ellos una necesidad espiritual enorme a fin de que puedan acercarse a ti por la fe y ser salvos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Definitivamente en la vida hay muchos peligros. No es extraño que en nuestro tiempo moderno la gente aborda un vehículo y existe el riesgo del accidente, ya sea por una falla mecánica o porque un conductor imprudente manipula mal el vehículo o porque otro viene en contravía. En fin, hay tantos peligros. Hay peligros por toda parte. Pero cuando entramos al campo espiritual, no nos encontramos con un peligro del orden ya mencionado. Nos encontramos con peligros supremamente más complejos y más serios. Escuche lo que dice la Biblia. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, que de alguna manera la iglesia está en peligro. Y sí, hay peligros por toda parte en el cristianismo. Pablo habla de los peligros que él vivió dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Peligros de judíos y peligros a causa de los gentiles. Peligros entre falsos hermanos que se disfrazaban de cristianos y buscaban la manera de hacerle daño. Pero también hay un peligro muy serio y es la forma como Satanás actúa de una manera encubierta buscando destruir aquellas cosas bonitas que el cristiano ha vivido con Dios. Por eso Pablo escribe en una de sus cartas y dice, mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay peligros y en este tiempo sí que corre peligro el cristianismo, pues ha llegado una invasión de influencias totalmente adversas a los preceptos divinos. Claro, aunque se disfrazan de palabra de Dios y quieren hacerle ver a la gente que son cristianos y que van por el mundo y que todos van alando para un mismo lado y que al final todos los caminos conducen al mismo sitio. Pero, ¿será verdad? Solamente basta que nos detengamos a mirar lo que la Escritura enseña. Jesús habló de dos caminos, uno ancho y uno angosto. Pregúntale a cualquiera de los que van por el sendero ancho y todos dirán que creen en Dios. Es más, dicen que tienen una fe plena en Dios y que hasta milagros han recibido. Algunos se atreven a decir que están incluso convencidos de que ya tienen ganado el cielo porque no le hacen mal a nadie. Y entonces, esa manera de pensar a veces también alcanza a los cristianos. Hoy hay un enorme riesgo en el cristianismo que se llama el conformismo. Hay cristianos conformes con su vida. No se preocupan por su salvación. La oración no es parte de su diario vivir. La lectura de la palabra hay que descartarla. Estaba leyendo yo un artículo de una revista de los Estados Unidos y dice que los americanos, más del 75% de los americanos, consultan más con el Face que con la palabra de Dios. Claro, es que a Dios se ha ido sacando del colegio, de la escuela, de la universidad, del Congreso, de la administración pública y privada, del gobierno. La gente se ha ido olvidando de Dios de una manera impresionante. Y es desafortunado que muchos cristianos vayan cayendo en semejante situación. Así que no es extraño observar que muchos cristianos hoy día no tienen para nada en cuenta las enseñanzas divinas. Se matriculan a una llamada iglesia y dicen ser cristianos. Pero, ¿serán cristianos o será de aquellos ateos practicantes de los cuales habló Pablo cuando dijo muchos profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan? ¿Será que a usted le está sucediendo algo similar? Hoy día los cristianos modernos no se preocupan por la santidad. No se preocupan por la santificación. ¿Creen que eso es cosa del pasado? Que como vivimos en un tiempo en el cual somos reconocidos en la sociedad como personas honestas, nobles y correctas, entonces Dios ya no es necesario. Hay algunos que se atreven a salir de la casa sin Dios. Y se atreven a ir al lecho sin Dios. Hay quienes van al culto y aunque están en la reunión, la verdad, no están en el culto. No tienen a Dios. En sus manos está el celular, la tableta. Están mirando lo que pasa. ¿Quién se vino? ¿Quién no vino? ¿De qué manera está vestido? Si vino la persona que esperaba, la muchacha que me agrada. Se da cuenta. Es que hay peligros para el cristianismo. Hay tantos ofismas de distracción que hacen que el cristiano le suceda algo similar como a la mujer de Lot. Dios le había dicho que escamparan por su vida. Les había asignado una ciudad cercana donde estarían seguros. Sin embargo, ella se dejó llevar por las cosas opulentas que habían en Sodoma y Gomorra y volvió su mirada y se volvió en una estatua de sal hasta hoy. Seguramente que habrá muchos cristianos que llamándose en cristianos dejan mucho que desear, haciendo que el buen nombre y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea vituperado. Claro, es que la iglesia está en peligro. Pero qué bueno que los que están en nuestra sintonía hoy alcancen a comprender que más allá de los riesgos que corre el cristianismo, siempre habrá una iglesia fiel. Siempre habrá un pueblo que amará y se esforzará y buscará a su Dios. Es bueno comprender que no en vano escribió Pablo cuando digo vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice que debemos de vestirnos de la coraza, de justicia, tomar la espada, ponernos, dice la escritura, el calzado del apresto del evangelio, tener el escudo de la fe y tener un medio de comunicación maravilloso como es la oración. Y explica la razón, porque la lucha del cristiano no es contra carne ni sangre. Los peligros que los cristianos tenemos hoy no es como los que vivíamos en el 50 o antes. Recuerdo que recién convertido al cristianismo teníamos peligros por toda parte. A muchos hermanos sacrificaron, a otros fuimos llevados ante el sistema de prisión para que definiera nuestro futuro. Incluso fui llevado al sacerdote y él dijo que lo que merecíamos era ser desterrados del pueblo. Nos arrodillábamos a orar y posiblemente entraba alguien armado con el ánimo de ejecutarnos allí arrodillados. Todo eso lo vivimos. Era un tiempo peligroso. Pero los cristianos vivíamos fervientes en la oración, llenos de fe, motivados por lo que la escritura enseña, llenos de esperanza en Dios, convencidos de que vivir o morir siempre y cuando estuviéramos viviendo rectamente en los caminos de Dios, Dios no tenía mucho que perder. Pues al final, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Hoy no se viven esos peligros. Hoy existen las ofertas religiosas en cada esquina. Usted puede vivir la vida cristiana como usted quiera. Si usted quiere ser un cristiano mediocre, ha de haber una tienda donde le ofrezcan un evangelio mediocre. Y si quiere vivir una vida libertina, desenfrenada, habrá una llamada iglesia donde le ofrecen libertinaje, donde pueda satisfacer sus necesidades carnales. Encontrará un lugar donde usted pueda vivir como quiera, como piense. Claro, es que la iglesia corre peligro. Sí, corre peligros porque a veces los cristianos son incautos y se dejan mover fácilmente del modo de pensar por argumentos, por estratagemas de los hombres que emplean con astucia las artimañas del error para hacer desviar de la verdad a los que de verdad quieren caminar con Dios. Pero hoy usted tiene una posibilidad de despertar, de reflexionar, de volver a la oración intensa, aclamar con fervor, de volver a la comunión de los santos, volver nuestros ojos a la Biblia, volver nuestra mirada a los campos para ir y difundir el evangelio, sentir dolor por los perdidos, preocuparnos por la salvación de la gente. Hoy hay que pensar de verdad que es necesario reiniciar el camino. Muchos están cansados, sentados en el conformismo. Yo ya creí, llevo muchos años en la iglesia, disfruté, oí, prediqué, hice. Tantas cosas se escuchan a diario de los cristianos que con regularidad hablan del bien del pasado. Pues yo quiero hacerles saber hoy que no se trata de que vivas de nuevo el pasado. Tienes que vivir es el presente. ¿Cómo estás hoy? ¿Tu vida espiritual está en peligro por el Internet? ¿Está en peligro por la presión de los medios? ¿Está en peligro por la influencia de los amigos en la universidad? ¿Está en peligro por las diferentes corrientes filosóficas y teológicas que se mueven de una manera rápida en nuestra sociedad? Pues levántate en esta hora en el nombre de Jesús y echa mano a los valores cristianos. Acuérdate que fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo. Acuérdate que fuiste lleno del Espíritu Santo. Acuérdate que Dios te ha sanado, te ha perdonado, te ha hecho sentir el gozo de la salvación. No eches por la borda todo lo que Cristo ha hecho para gloria de su nombre y para bienestar tuyo y de los que te rodean. Más allá de que hayan peligros, debe de comprender que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Pedro escribe a los dispersos y les dice que deben de estar pendientes, vivir humillados en la presencia de Dios porque hay un adversario que no duerme. El diablo utilizará todos los mecanismos sabidos y por haber a fin de que usted se desvíe de la fe. ¿Por qué? ¿Y cuántos se han ido? ¿Y cuántos se han extraviado? ¿Y desafortunadamente cuántos han partido a la eternidad sin Dios después que hubo gustado en el tiempo anterior la bendición de la salvación? ¿Por qué se perdieron? Porque se descuidaron. Porque se dejaron llevar de los malos amigos. Se dejaron influenciar de corrientes peligrosas. Se dejaron afectar de diferentes vientos haciendo que tu barca se hundiera. Tal vez hasta te haya sucedido algo así como le sucedió a Pedro. Que teniendo la posibilidad de caminar sobre el mar, por un momento duda vienen los vientos y el hombre se va al fondo. Claro que Pedro fue inteligente. Cuando entendió que iba al fondo se acordó que había un salvador. Y lo llamó y le dijo, Señor, sálvame, que perezco. Yo no sé en esta hora cuál sea su situación. ¿Estarás pensando no volver a la iglesia? ¿Revelarte contra tu pastor y contra tu iglesia? ¿Estarás pensando de que no vale la pena seguir en el cristianismo? ¿Estás decepcionado? ¿Piensas de que la vida que llevas es simplemente la adecuada para estar bien aquí? Pues yo te invito para que reflexiones y vuelvas a Dios. Clama a Dios. Busca de Dios. El tiempo es corto. Jesucristo está a las puertas. Lo que Dios te ha dado no tiene precio. Valóralo. No dejes que el mal te alcance. Escóndete en Cristo. Él es el refugio seguro de los peregrinos que van conmigo para el reino de Dios.